hola qué tal hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales vamos a intentar llevarles un pequeño vídeo blog de todo nuestro viaje camino a la jornada mundial de la juventud en portugal pues ahorita en el primer vídeo que ustedes van a ver vamos un poco apreciar cómo ha sido el recorrido desde el salvador con la escala en madrid y luego posteriormente la llegada a portugal así que no se pierdan detalle a detalle de toda esta gran aventura camino a la jornada mundial de la juventud en días posteriores pues iremos compartiendo la emoción y la alegría de peregrinar la alegría del encuentro con el otro la alegría del encuentro con dios a través de los hermanos a través de las directas actividades de oración de alabanza de compartir así que no se pierdan ningún detalle saludos hola estamos muy contentos por poder ir a la jmj y les pedimos a todos que oren por nosotros los peregrinos del salvador es un gusto poder dirigirme a ustedes estamos aquí con un nutrido grupo de jóvenes de el salvador vamos camino a lisboa les pedimos a ustedes que nos acompañen con su oración queremos tener una experiencia bellísima ya de encuentro con el señor con la santísima virgen maría y por supuesto con su santidad el papa francisco nos vamos a encontrar con jóvenes de todo el mundo en su mayoría por supuesto católicos pero también están invitados jóvenes de otras religiones y de otras culturas hola un saludo a todos los peregrinos que van camino a lisboa la jmj 2023 y segunda experiencia y nos vemos pronto ya a partir de este momento los jóvenes peregrinos se dirigían a abordar el vuelo que los llevaría hasta su primer punto que sería madrid todos muy contentos todos muy alegres entusiasmados con mucha fe con mucha esperanza para vivir primeramente los días en las dioses y después lo que sería o lo que es la propia jornada mundial de la juventud a partir de aquí serían 10 horas de vuelo en de san salvador hasta el aeropuerto de barajas en padrillo y luego de diez largas horas de viaje pues ya en madrid hicimos un pequeño recorrido para conocer los principales lugares dormimos ahí una noche y posteriormente pues iniciamos el camino tan soñado hacia portugal donde descansamos un poco en el camino rezamos oramos cantamos en verdad fue una gran alegría después de cinco o seis horas de viaje llegamos a nuestro primer punto de referencia en portugal en cova diría necesitamos las calles esos lugares donde vivían los pastorcitos de fátima estamos aquí hemos recibido una calorosa bienvenida de parte del todo portugués ya en esta última instancia estamos en en la parroquia de los pozos en adiócesis de leería en donde pues nos enviaron con familias que muy alegremente que nos han recibido, nos han querido, nos han abrazado y nos han atendido. Pues hasta aquí nuestro primer videoblog y no se pierdan los siguientes. Oren por nosotros, vamos rumbo a la JMJ Lisboa 2023. Todos vamos, miran nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire, Jesús vive y hoy nos deja solos.